En esta edición de la revista Bea, no se pierdan esta edición de la revista Bea. Jesse Uribe se confesó con Bea. Estos son sus pecados. La verdad del romance de Luciano de Alessandro y Valedi Domínguez. A partir de esta edición, encuentra el libro de los sueños. Cuatro entregas, cuatrocientos sueños, más de mil significados de todo lo que sueñas. Revista Bea. Encuéntrala a partir del 18 de enero.